¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de los mencionados datos? Para contestar el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias. Como hemos señalado en alguna otra vez, estamos ante uno de los principales problemas de nuestra comunidad autónoma, que incluso es un problema más acuciante que el registrado en el ámbito nacional, siendo a nivel nacional ciertamente relevante. Usted sabe que esos datos certifican que el número de nacimientos en España es el más bajo en los últimos datos desde el año 1941 y que incluso algunos estudiosos hablan de la mitad del siglo XVII para remontarse a un número de nacimientos comparables al que tuvo España el año pasado. En el caso de Castilla, nosotros son aún más negativos, pero no puede hacernos olvidar también algunos elementos que hemos venido comprobando con la recuperación, que esos datos certifican que el año pasado por fin Castilla y León empezó a tener un saldo migratorio positivo, algo que no ocurría desde el año 2008, que nuestra comunidad autónoma fue la comunidad autónoma donde menos bajó el número de nacimientos dentro del conjunto de España, que estamos entre las dos únicas comunidades autónomas que aumentó su saldo vegetativo en términos positivos y que solo siete provincias en España aumentaron el saldo vegetativo, aumentaron el número de nacimientos y de esas siete, cinco son de la comunidad autónoma de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Sí, gracias. Consejero, ustedes con el presidente Herrera como máximo responsable del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, a lo único que se han dedicado estos últimos años no ha sido intentar frenar la despoblación de nuestra comunidad, no. Desde que se les ocurrió que este era un problema de Estado y de la Unión Europea no han hecho nada en el ejercicio de sus competencias, asumidas por la Junta de Castilla y León y que son muchas, esperando a ver qué se hacía desde Europa y desde el Gobierno de España. La lucha contra la despoblación exige la conjunción de todas las políticas de la Junta, pero de verdad, no como la retórica que gastan ustedes, el Partido Popular. Pero sobre todo exige un Gobierno sensible con las preocupaciones de la ciudadanía, con empatía, que sea capaz de ponerse en el lugar de las personas, que se quedan sin guardias médicas y viven a cien kilómetros o más de un hospital. Antes de exigir nada al Gobierno a la Unión Europea, hay que ejercer primero con responsabilidad, inteligencia y sensibilidad las propias competencias, o de lo contrario, irse. No ha habido continuidad ni método en las políticas de la Junta en materia de población. No ha habido ni control de la ejecución ni evaluación sistemática de resultados año a año ni método determinado para hacerlo. Mientras en Castilla y León se desangraba poblacionalmente, el Partido Popular, con el señor Herrera a cabeza, se dedicaba a situar a nuestra comunidad en el epicentro de la corrupción, como así estamos viendo. Mientras en Castilla y León el peso de los jóvenes de 20 a 34 años cae en los últimos 20 años, más de ocho puntos, el Gobierno que preside el señor Herrera y del que formaba parte el señor Mañoco estaban entretenidos en nombrar a viceconsejeros que a día de hoy están imputados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude de la Administración, malversación de caudales públicos y cohecho. Mientras en Castilla y León el PP no quería, no sabía, no podía y por intereses electorales no asumía sus competencias en frenar el declive demográfico, en nuestra comunidad el Partido Popular del señor Herrera y del señor Mañoco estaban más pendientes, abro comillas, de favorecer a las empresas relacionadas directa o indirectamente con los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Núñez y con Alberto Esguepal. ¿Suena de algo? ¿Les conoce? Esto es del auto del juzgado. El señor Herrera puso la mano en el fuego por el anterior consejero de Economía. Ahí lo dejo. Mientras dos de cada tres jóvenes se plantean irse de Castilla y León según un reciente estudio, el Partido Popular estudiaba y bien que lo aprendía a cómo incrementar el valor de unos terrenos tasados en 39 millones de euros que al final nos costaron a todos los castellanos leoneses 71 millones de euros. ¿Dónde está la diferencia? Mientras en Castilla y León no ha habido ni continuidad ni método en las políticas del Partido Popular en materia de población, en nuestra comunidad la Consejería de Economía, según el auto del juez, se organizaba una trama corrupta conocida y permitida por el Partido Popular del señor Herrera y del señor Mañoco que nos ha llevado a que Castilla y León sea un desierto en materia de población y el epicentro en materia de corrupción. Muchas gracias. Para un turno de duplicatín la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias señora presidenta. Siempre que hemos abierto la oportunidad para que el Partido Socialista hubiera hecho aportaciones en materia de demografía, ustedes nunca han aportado nada o se han descolgado con apenas medio folio. Yo esperaba que en esta ocasión usted hubiera aprovechado esos tres minutos para hacer alguna aportación. Veo que es esperar en baldo. Siempre que se habla de demografía, de los problemas de Castilla y León, ustedes están absolutamente a lo suyo. Creo que hasta le ha sobrado prácticamente medio minuto para hacer propuestas porque no ha formulado ninguna. ¿Nosotros qué estamos haciendo en materia demográfica? Pues cuatro temas que nos parecen muy importantes. Es muy importante crear empleo. El año pasado, sabe usted, Castilla y León fue la comunidad de CITORMA donde más bajó el paro registrado en el año 2018. Estamos haciendo un esfuerzo por la calidad de los servicios públicos. Ahí están los informes internacionales que demuestran la situación de los servicios públicos en Castilla y León. Un esfuerzo por las políticas en el territorio, en el ámbito de la ordenación, pero también en el ámbito de la defensa de la PAC. Y, finalmente, políticas en materia de conciliación de vida laboral y familiar, presentando un proyecto de ley que está a debate en este momento en las Cortes. Nosotros, este viernes, que habrá una reunión para elaborar esa estrategia nacional, que ya lleva algún retraso, lo que tenemos que plantear es examinar por qué algunas de las medidas que hemos pedido no figuran en el presupuesto del Estado. Usted sabe que estos presupuestos concentran las inversiones en los territorios que más PIB, no en donde más se necesita, no en el mundo rural, no en las zonas con problemas demográficos. Nos vamos a quejar, naturalmente, por una subida de impuestos que perjudica especialmente al mundo rural y a las zonas con problemas demográficos. Ahí está la subida del diésel. Tenemos que exigir en nuestra comunidad autónoma inversiones también en materia de vivienda. Sabe usted que el plan 20.000, que figura en el proyecto de presupuestos del Estado, se concentra especialmente en las grandes áreas metropolitanas de España, olvidando radicalmente al mundo rural y los problemas demográficos del conjunto de España. Vamos a pedir un tratamiento diferenciado en materia de inversiones y en materia también de fiscalidad para esos territorios. Y, finalmente, es exigible ese sistema de financiación de las comunidades autónomas. Llevamos mucho tiempo esperando y es una lástima que tampoco sea una prioridad para este Gobierno y tampoco lo sea para ustedes, porque a la hora de hablar de demografía, nosotros ponemos propuestas encima de la mesa en medio de un problema extremadamente difícil. Y ustedes se dedican, como siempre, a las cosas. Muchas gracias.